...que pudiera hacer Acción Nacional y el PRI que contestar a ello, ¿no? Bueno, yo lo que te podría decir es que estamos... Confiamos un poquito, por favor. ...confiando, confiamos mucho en las autoridades electorales de este país, de este Estado, y yo estoy seguro que harán un gran trabajo, ¿no? Que será un trabajo excepcional que haga el Instituto Electoral, y esperemos los resultados. Hay que confiar en las instituciones. ¿Qué incidentes han reportado hasta este momento? No, lo está viendo el Comité Estatal en el Bunker. Nosotros hemos estado, pues ahorita en familia fuimos a almorzar, pero ahorita vamos a votar, pues vamos a misa. Y creo que ya lo están reportando ahí en el Bunker Comité Estatal, pero yo creo que es una jornada tranquila, una jornada que será una fiesta democrática, y yo espero que la gente salga a votar libremente. ¿Cuál es la expectativa que tienen los resultados de esta elección? No, pues lo que hemos dicho durante toda la campaña, que sea una fiesta democrática, que la gente salga y exprese su voto libremente. ¿Pero tú consideras que tienes una buena oportunidad de ganar? Pues hoy se expresará a la gente. Ya al rato estaremos hablando de este tema, de verdad que cierren las casillas, pero estamos muy confiados en el trabajo que hicimos, ¿no? Una campaña muy intensa. ¿Cuál sería el mensaje a la ciudadanía que la dieron? Que salgan a votar, que hoy es un día muy importante, que hagan una fiesta democrática, que confiamos en las instituciones. ¿Qué pasará en el día después? ¿Tienen los resultados completamente, sus representantes de casilla en todas? Sí, 7,435 casillas están cubiertas. Hubo algunas que hubo unos cambios de personas por el encuadre, pero prácticamente se cubrió al 100%, y esto es un trabajo que hizo el Comité Estatal de manera muy efectiva. ¿Todos voluntarios? Sí, sí, sin pagar. Sí, claro. También la estructura de defensa del voto, de cuidar de que no haya... Así es, lo que siempre hemos hecho en el PAN. Tenemos ya una larga trayectoria haciendo campañas, y ya sabe, cada quien, cada comité, cada grupo de Acción Juvenil, todos saben su tarea, y estamos listos para esta contienda. ¿Qué pasará el día de mañana con el PAN? ¿Habrá una coalición para enfrentar también a Morena en el resto de los estados? ¿Cuál sería su posición al respecto? Pues mira, esperemos, primero vamos a pasar esta jornada. Ya estaremos, si quieren, en la entrevista de la noche platicando de esos detalles. Ahorita la propia ley nos limita mucho a hablar de estos temas. Solamente decirle que estamos contentos de que este ejercicio democrático se lleve a cabo en este país, y que hay que confiar en las instituciones, que hay que confiar en las instituciones, que son instituciones serias, y que quien cuida las casillas, quien cuenta los votos, son los ciudadanos, son nuestros vecinos. Y que eso hay que tener la confianza de que esto saldrá bien. ¿Esperarás a que el INE, bueno, pues dé una postura sobre el triunfo, los avances que se tengan en el conteo de las casillas, como lo pidieron? Sí, sí, seremos respetuosos de las instituciones, también estaremos al pendiente de los avances. Tendremos nuestros propios números, hay que sepan que ustedes que tendremos en su momento nuestras actas de cada casilla, tenemos representantes en todas prácticamente, entonces sabremos pronto también los resultados, y podremos hacer algunos adelantos ahí, pero seremos también respetuosos de los tiempos que mantienen. Diego, ¿qué esperas de esta elección? Bueno, pues una elección muy concurrida, una elección muy concurrida, donde salga mucha gente a votar. Espero una alta participación, yo creo que va a rebasar el 60%, y espero que así sea. ¿Qué hora tienes si no es después de la votación? Voy a ir a misa con mi familia al expiatorio. Gracias. Diego, ¿cuántas denuncias se pusieron siempre por esta guerra sucia de páginas de internet falsas, con perfil falso y propuestas falsas? Pues mira, presentamos, cada que nos subían una página falsa, subíamos, presentamos una denuncia, ya al último perdí la cuenta, pero sí fue una guerra sucia a través de las redes. Yo siempre señalé que era una contienda para nosotros de propuesta, y así lo hicimos durante toda la elección. ¿Tienen ubicados quién manejó estas páginas? ¿De qué partidos pudieron haber sido? No, eso le toca a las autoridades y esperamos que ellos... No, eso le toca a las autoridades. ¡Gracias!